Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo por aquí como juego a 1-1-2 global en esta season 28 Y pues bueno nada chicos, ojo, bueno, empezamos, empezamos frescos, ojitos, espérate que se está reventando todo el equipo en el otro lado del mapa Se revientan al Julian también, triple kill para la Valentina, ayayay Ayayay, ayayay, como empezamos, bueno, nada más, vamos a ver como sale esto, que coño, porque se ha suicidado el Saber, que le ha pasado Que cojones ha sido eso, alguien me explica porque se ha suicidado el Saber, una manera de banquear rápido, no lo sé, supongo Pues bueno, ojo, aquí lo podría intentar matar, no lo va a conseguir matar, aunque se ha quedado a poquito bastante el glue Y nada, vamos a ver, de momento, vamos a tener por aquí al todopoderosísimo, a la poderosísima 1-1, que de momento no ha muerto Ojo, se revientan al Lapu-Lapu y la 1-1, vamos a ver que puede hacer, pero esto de momento pinta bastante, bastante complicado, ¿no? Bueno, vamos al lío, ojito, el Martis, que se mete en la jungla enemiga, joder, un Martis Siendo reventado por un Saber, el cuesta de creer, espérate, que comienzan los putazos, casi a punto de morirse El todopoderosísimo Saber, pero no, espérate, la venganza, los está empezando a matar, se saca un Shandong, se saca una doble kill El Beleri, que es más killer que los propios asesinos, y kill para el Julian Bueno, 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 al menos esto es un, es un buen algo para, para lo que se viene, ¿no? Por cierto, está jugando el Saberroam, ¿verdad? Sí, está jugando Saberroam Está jugando Saberroam, a lo mejor a algunos se extraña, pero no es la primera vez que veo el Saberroam O sea, el Saberroam no es, quiere decir, el Saberroam no es ningún, ningún disparate Y es cierto que en ciertos, en ciertos matchups el Saberroam puede llegar a, a, a funcionar, ¿vale? Bueno, espérate, le mete los puntos vital ¡No! ¡Le mata! ¡No jodas! ¿En serio? Ah, bueno, sí, es que es verdad, lleva dos kills y lleva el rodillo ya, el martillo Ahí ya, ahí ya sí me encaja más Ahí sí me encaja más que le pueda matar Bueno, a ver, en el late no sé si le seguirá matando a la Wanwan, pero la Wanwan a lo mejor se debería haber hecho unas placas, creo yo Yo creo que unas plaquitas le hubieran venido bastante bien a la Wanwan Bueno, ahí matan al, al Martis finalmente, se sacan la tortuga, dos tortugas que llevan ya Y bueno, vamos a ver si le he escalado de Wanwan, luego termina siendo determinante Yo creo que sí, yo creo que si escala la Wanwan Luego podrá llegar a ser bastante determinante Bueno, aparece por aquí el Moskov Bueno, le tira ahí los puntos vitales Vamos a ver cómo le sale Espérate, le acaba de meter la ulti ¡Termina matando! ¡Se termina solo boleando al Moskov! Y bueno Ahora sí que sí, ahora sí que sí Demostrando como yoga Va muy tú bonito la Wanwan Bueno, sí, tiene que tener cuidado Va a aparecer por aquí el Helcurt Y le va a reventar Pero bueno De hecho, muy probablemente O eso, espérate Espérate, le tira puntos vitales ¡Ojo! Le tira justo La... El viento de naturaleza A ver si va a morir Pero tumba la torre Que es lo que importa Y se coloca con la friolera De 4100 de oro Iguala prácticamente al Moskov Y casi a la Valentina Bueno Se revientan por aquí Al Lapu-Lapu Pero bueno La... Al menos la Wanwan Ha podido tumbar su torre Sacar el kill Y igualar en oro A prácticamente Los que más oro tienen Del equipo rojo Que bueno El equipo rojo Casi todos tienen Bueno, están más de la mitad Con... Más de 4000 de oro Y en el equipo azul ¡Uf! Difícil decir lo mismo, eh Difícil decir lo mismo Que no sé por qué El Martis Va con... O sea, si vas a llevar Un Martis tanque, cabrón No te hagas el golpe de cabrón Cazador, cara polla No te hagas el golpe de cazador No tienes... Es una tontería Pero bueno Vamos a ver De momento con esta... Composición doble asesino Podríamos decir Se están pegando por aquí abajo Quiere meterle Le mete el saber todo No le están dejando Jugar a la Wanwan Para nada Y bueno A menos que el Benerrick Empiece... No sé A tanquear a la Wanwan Esto va a ser Demasiado difícil, ¿no? Va una baja Cuatro muertes Cero asistencias La Wanwan Pero puf A menos que empiece a... 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 Yo que sé A tanquear en condiciones Lo imposible Eh... Puf Es muy complicado, eh Es muy complicado Y más con ese jungla pocho Pero bueno A ver Yo creo que la Wanwan Se hace una buena team fight Y se puede dar la vuelta Cualquier Wanwan Se hace una buena team fight Y puede dar la vuelta Pero bueno Nada más Vamos a ver Qué pasa por aquí Al final Le meten por ahí Un emoji El glue Y pues nada Vamos a ver Vamos a perder Las peleitas Ojo Se va a intentar tirar Con todo el Hercur hacia adelante Podría ser cazado Termina matándolo La Wanwan Finalmente Ojo Que puede matar Por aquí también Al glusito Se muere el glusito Y bueno Consiguen las kills Bien, bien, bien Ahí a pelear Aunque lo sí En oro por debajo Van casi unos Bueno, unos 4.000 Casi 5.000 de oro Que van Que van por debajo Espérate Le estampa contra la pared Va a llegar la Valentina Que esta sí que le va a hacer ¡No! Le llegó la ultimate Y le estampó en toda la cara Le mata, le mata, le mata Hostia Pues le ha evitado Le ha evitado Le ha conseguido esquivar, eh Si no yo ya veía Al saber matándolo Reventándolo Bueno Vamos a ver Eh Bueno Ha conseguido tumbar una torre En la pulapu Joder Está Está bien Está bien Está mejor que bien Al menos una torrecita Hay que tumbar Aparte la que ha tumbado Wanwan Eso sí Tiene que irse con la ultimate Nah Nah Va a morir Va Nah Le han tirado Joder Le han tirado dos ultimates ahí No le salvan ni de coña Bueno Yo creo que en gran parte Todo esto va a depender Del late de Wanwan Lleva 6.000 de oro A ver En cuanto al resto Del equipo rojo Pues no hay tanta Diff O sea No hay tanta 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 Diff Respecto al resto De jugadores del equipo rojo Con Wanwan Pero Claro Es que ya Ojo Ojo Espérate Se tienen que meter atrás Intentan hacer la cazada Se consigue escapar El todopoderosísimo Martis Cuidado Que le va a intentar Enganchar por la banda Esa Valentina A ver Aparece en el resto De jugadores del equipo rojo Les inflan a palos Al Benerrick Y esto ya Sí que se les va a complicar Demasiado Pierde mucha vida Y esto ya Es muy difícil remontarlo Demasiado difícil Diría yo Uf Ahí si estuviera solo el Moskov Yo creo que la Wanwan Le mete cabra Y la revienta Pero bueno Nada más Ya tiene la cazada De demonios No sé si hará O terminará haciendo Trinity Quiero decir No sé si hará bastón dorado Si por otro lado Irá O intentará hacerse Ojo Espérate Tiene que tirarle Ojo Perfecto Buenísimo Bien tu naturaleza Tira la última Va a ir volando Entre uno y otro Y otro objeto Acabo de reventarse Al Helcurt Y al resto de jugadores Madre mía Madre mía La Wanwan Madre mía La Wanwan Como le esquiva por ahí Al Clusito Espérate Tienes que darle duro Tienes Mira haciéndose El Lord Se saca un shutdown El Lapu Tremenda jugada Tremenda Pero que haces ¿Qué hace el Julián? Julián Corre hijo mío Julián Hijo mío Julián Hijo mío Julián Julián Hijo mío Vas doblado Julián Hijo mío Vas doblado Julián Hijo mío Vas doblado ¿Por qué no le tira para adelante? Tira para adelante Si lo reventáis O sea no sé Bueno da igual Whatever Eh le va a meter ahí la Uff Nah Si la Wanwan No lo mata Nah 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 Sin Wanwan No hacen nada Sin Wanwan Literalmente No hacen nada Sin Wanwan No hacen nada Lo malo es que no sé Por qué no le ha tirado La Wanwan Para adelante Porque venía El Martis También O sea No sé por qué La Wanwan No ha tirado para adelante Pero bueno Ya está Whatever Vamos a ver Eh De momento Es la única esperanza De ganar esta partida Consigue igualar Al menos en oro Al Glüh Pero sí que es cierto Que el Moskov Ahora mismo lleva Una gran cantidad De oro en lo alto Ah vale 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 Creo que no le quiso Entrar al Moskov Porque el Moskov Tenía viento de naturaleza Entonces ya me cuadra Más que la Wanwan No quisiera entrarle Porque No tenía ella El viento de naturaleza Listo para activar Así que En tal caso La verdad Es que lo comprendo Lo comprendo Perfectamente Si te metes a Algo Tal Moskov Te va a reventar Con el robo de vida Y con la velocidad De movimiento Y con la velocidad De movimiento Con la velocidad De ataque Te va a hacer mierda Y con el viento de naturaleza Te va a ganar uno para uno Sí Además tiene más oro Que ella Así que vale Lo veo Lo veo lógico Chicos Lo veo lógico Bueno Vamos a ver El por ahí Esperando Tranquilamente Ese Ese todopoderosísimo Sabercito Bueno Se ha pillado El Windtalker Al final No va a ser Build De Trinity Bastón dorado Va a ser Build con Con Windtalker Y nada Ojito Van a ir todos abajo Van a ir todos abajo Literalmente Van a ir todos abajo Literalmente Vamos a ver Pam 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 Ah no 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 ha ido abajo Pensaba que iba a ir abajo Por la One One Porque ahora mismo Es la única persona Ahora mismo Que les puede reventar La partida A los del equipo rojo Entonces Me extraña que no haya ido Por la One One Estando sola Teóricamente Desde el punto de vista Del mapa Pero bueno Nah Estaba esperando Estaba esperando Ya no la quieren liar Como han hecho antes No la quieren liar No la quieren liar No la quieren liar Ojo Espérate Tira el venganza Por aquí El Belenrique A ver si le termina saliendo Se mete ahí Con todas Todas Le van a intentar Entrar Ojito Que tira la última Y vamos a ver Si consigue la kill No Ojo Es buena del Julian Es buena del Julian Es buena del Julian Es buena del Julian Espérate Podría intentar matar Aunque sea aquí Bueno Consigue la triple Consigue la triple Y mientras no se muera Bueno Que buena Que buena Bueno Espérate Se puede intentar Defenderse Es muy difícil Defender esa torre Es demasiado difícil Si da un paso hacia adelante Se muere Dios Que pena lo del glue Tío Que pena lo del glue Que pena lo del glue Dios mío Que pena lo del glue Si le llega a matar al glue Con los puntos vitales Ahí Se hubiera cometido Una auténtica Sangría absoluta De hecho es más Ahora están proponiendo Hacer el Lord Y la verdad lo veo lógico El Helcurt Se ha muerto muy rápido La Valentina también Así que van a tardar En entrar Eh Y que hace La purrota El Lord Que estás haciendo Deja la wave esa Bueno Tienen que intentar Rusear Tienen que rusear El Lord Tienen que rusear El Lord Tienen que rusear Terminan ruseando El Lord Vamos a ver Como le sale esto Aunque también Puede estar la opción De tener que correr Chicos También está la opción De Ey podemos correr Sabes Bueno El Lapu se ha metido Con todo Se ha puesto Modo pendejo Y pues nada A ver Hacer algo aquí Es complicado Si esto le sale mal El equipo azul Pierden la partida Aunque tengan el Lord Vamos a ver No se escapa Ni de coña Hostia La wave de abajo Hostia La wave de abajo Hostia La wave de abajo Limpia la Julian Tira lo que tengas que tirar Porque ahora mismo La cosa se complica Demasiado Ojito Le consigue matar Al Seiber Vamos a ver Si consigue aguantar No Ah bueno Al menos Al menos Al del Belerick A defender Pero la puta madre No No Belerick Belerick Tumba ese minion Ahí está Tiene que tirar la ulti Tiene que tirar algo Bueno Espérate Ojo Que casi se muere el Moskov El Moskov Está muy tocado O se va a recuperar vida O nada Y bueno Nada Va a recuperar vida Y va a intentar Finiqitar ahora Pero que hace Pero métete hacia adelante Pendejo Métete hacia adelante Limpia los waves Bueno Espérate Ha matado Espérate Que ha matado Dos jugadores La ha liado el equipo rojo La ha liado el equipo rojo La ha liado el equipo rojo Y no me deja bajar la cámara Porque está con el bug de la cámara Bueno 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 Vamos a ver La one one Sal otra vez De nuevo Ojito Lleva un hacha de berserk En vez de un escarlata Es raro Es muy raro O sea Es bastante raro Esta build Es muy exótica Diría yo La catalogaría como exótica La verdad Pues nada más chicos Vamos al lío Vamos a ello Y pues nada Ojito Espérate que intenta entrar El glue El glue El glue El glue Nada No te merece la esperanza Tira los puntos vitales Aquí O sea No lo vas a matar No lo vas a matar Y no vas a poder Continuar ¿No? Pues bueno La one one Que se va a ir A la base Directamente A recuperar vida Que es un cachito de vida Pero bueno Preferir eventos Antes que nada Espérate Acaban de reventar La lapu Lapu Le han pillado Con el carrito Del helado Le han pillado Con el carrito Del helado Y de momento Esto que va a ser Se les va a complicar Mucho la cosa Y en 38 segundos El nuevo Lord Joder Pues vamos a ver Si la one one Es capaz de remontar Porque por el resto Yo creo que va a ser Muy difícil Remontar esto ¿No? Bueno Whatever Let's go Chicos Vamos a ver Si es posible Vamos a ver Si es posible A ver Le puede enchufar Hostia La copia La última De la one one No jodas Pues nada Vamos a ver Si la aprovecha ¿Qué coño ha hecho El junior ahí? Porque ha tirado Bueno Da igual Eh Nada Le terminan reventando El bufo rojo Tienen que ir Arriba Literalmente A limpiar eso El saber Que está robando El jungle incluso Y nada Vamos al lío Ojo Está tirando vaqueos Vacilando esa Valentina Se va a intentar Meter por las Espalda Ojo Podría ser buena Si consigue reventar Al Halecourt Y el Halecourt Se queda muerto Esto son 50-50 Que termina robando Julian El saber Que va a intentar Terminar por arriba O no sé Qué mierda va a hacer Ojo Termina reventando Al Moskov Lo cual es No le ha dado tiempo A meterle los puntos vitales O sea A meterla ultimate Pero Está ok Yo creo que Deberían de poder aguantar ¿No? Si además sale el lore Sale el lore El segundo 15 Así que no deberían De ser capaces A priori De terminar esto Ni de coña O sea El equipo rojo No puede terminar Si hubiera Quedado vivo El Moskov Si Pero si Moskov No pueden terminar Bueno le tira La última y al Julian Lo van a matar Joder Le ha tirado Le ha tirado un ejecutar ¿En serio? Si Le ha tirado un ejecutar Efectivamente Le ha tirado un ejecutar Literal Bueno A ver Con las waves mejoradas Es difícil Que les puedan terminar Es muy difícil De hecho Las waves no entran No entran dentro del Territorio Así que Nada De hecho Acaba de aparecer la one one Si tiran todo pa'lante Les revientan Hostia Overstain Se puede haber Puede ser overstain Puede ser overstain Le tira la última Y vamos a ver si continúa No, no, no continúa Le saca el shutdown Eso sí Pero no continúa Ojo No Cuidadla Cuidadla La one one La one one No Pendejos Tenéis que salvar a la one one Siempre Pendejos Bueno A ver Se quedarían tres vivos Pero eso sí Uff Quedando el Moskov Todavía les pueden meter Mucha presión A ver Se ha pillado un eje Maléfico de últimas Pero Hostia No Vale Buena 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 A ver Le va a sacar la torre Eso sí La torre se la va a robar Se la va a reventar Ahí está O sea Eso estaba clarísimo La torre se la iba a reventar Eso lo veía yo ya clarísimo Desde que venía el Moskov ahí A full de mango Desde la parte de arriba ¿No? Pero bueno El equipo azul de momento Sigue intentándolo La one one To global Intentando hacer maravillas Y eso que Ha tenido que Pasar todo el Irly Contra un Saber Y un Helcurt Y un Helcurt Que no paraban De hacerle focus Constantemente Y nada A ver ¿Qué pasa? Ojo 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 Que puede ser buena Ojo Que puede ser buena Vale Le mete No Fuera 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 De ahí Eso sale mal Eso sale mal Chavales No Tírale para allá One one Sálvales Sálvales No saben lo que hacen Ojito Se acaba de morir El Helcurt Podría ser muy buena Si le mete los putos Vitales Podría matarlos A todos Incluso matar al Moskov Termina matando al Moskov Le va a intentar meter El full mango El Saber Podría ser Pues no Se termina muriendo El Lapu Y no sé ni cómo Pero se ha muerto El Lapu Bueno En definitiva Nada Quedan dos vivos Y uno de ellos Es la One One Que es la tiradora Así que Ah, el equipo ¡Ojo! Buena Julian El Julian tiene una cosa El Julian a veces Parece que lo hace fatal El Julian a veces Parece que Que está Que lo hace fatal Y otras parece Que es tremendamente God, ¿no? Bueno, está esperando Creo que está esperando Que le tire la ultimate Del Saber Y bueno, joder Vaya web tienen ahí, eh Bueno Eh Ojo Si matan al Saber Es buena, eh Si matan al Saber Es muy Exactamente Esa es Pues nada Pueden rushearse al Lord Sin problemas Creo yo Vale Tira la ultimate De hecho Va a llegar A justo ahora Lo que pueden hacer Es esperarlo Claro Lo que pueden hacer Es frisearlo Y esperar a que llegue El Martis Pero claro El Martis El so pendejo Se ha quedado en base Así que esto Les puede joder Nada, tiene que recuperar vida Como sea la One One Espérate Está por ahí abajo Cuidado Nada, se ha reiniciado al Lord Es buena, es buena, es buena Se reinicia al Lord Se reinicia al Lord Es muy buena Eh Espérate El Hellcure está ahí Va a intentar terminar El Hellcure va a intentar terminar Y se ha dado cuenta la One One Se ha dado cuenta la One One Termina matando al Hellcure Y ojito Que aguanta Aguanta No, no termina aguantando el Lapu Pero espérate Esto debería de ser Lord para Los chicos del equipo azul Y ojito Que se puede venir la remontada Se puede venir la remontada Se puede venir la remontada Ojo Acaba de gastar el Viento de Naturaleza Podría matar al Moskov Si le tira ahí Los puntos vitales Podría ser muy buena Se muere el Moskov Y a correr Corred chicos Corred Nada Lo termina matando el Seven Ojo A ver ¿Cuánto le queda? Uf Vale Cuatro segundos Cuatro segundos Vale Un punto vitales Del morta Adiós Se hace a la Valentina Se hace a la Valentina Y solo queda el Glusito Solo queda el Glusito Que no va a poder matar a la Wawa De hecho Le va a poder perseguir ella Y le va a poder chasear Le va a poder chasear Y si lo revienta el Glus Se les acabó el Choyito Nada La Ultimate Y le termina salvando la vida De hecho Pues bueno Va a reventar este Se va a pelear contra dos a la vez Puede ser Nada Al final Ya El Helcurt no El Helcurt sabe que como El Helcurt sabe que como La lía ahí Y puede suponer perder la partida Literalmente Así que bueno Eh Ojo El Glusito lo puede matar Ojo Pues lo puede A punto de matar No será el rango de la Ultimate La jodido Pero bueno Dios del amor hermoso La remontada Que está pegando la Wawa La remontada Que está pegando la Wawa Está quedando de libro La remontada Que está pegando la Wawa Está quedando de libro Porque si es por el Si es literalmente Por el Por el Por el Martis Olvídate de esto Si es literalmente Por el Martis Olvídate de esto Porque el Martis va A Dos Dos once Dos once No sé por qué no lo lleva Modalidad tanque jungla Y nada Eh Vamos a ver Ta 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 La pojito Que puede matar al Martis Incluso que lleva un revivir Hijo mío No me hagas esas cosas De verdad A ver Nada Tiene que Tiene que inspirar Lo necesita Bueno espérate No sé si le puede llegar a pillar Lo importante A ver Si el Hercurs está muerto Lo que pasa es que Ahí se tienen que largar Si se mueren todos ahí Es liada Es liada Es liada No se va a escapar Por la Ultimate El problema es que Claro Estos de aquí Se han muerto como pendejos Así que les va a tocar Aguantar con esto Aunque espérate Tiene una wave Muy adelantada arriba Tiene una wave Extremadamente Adelantada Arriba Nada Tienen que limpiar eso Como sea No tienen que dejar Que se metan ahí A ver No tienen que dejar Que se metan ahí Espérate Les va a intentar Meter Ultimate Probablemente el Saber Pero espérate Que les acaba de ¡Machar los puntos vitales! Empieza a volar La Wawan Podría intentar matarse Por aquí Tiene bien torturaleza Dime que sí ¡No! No puede ser Bueno Se muere el glue Por lo menos ¡No! Sin Wawan No pueden Sin Wawan No pueden Chicos Sin Wawan No pueden Pues nada Este Lord No sé No confío mucho Si no tienen a Wawan Es que lo veo Muy difícil De verdad Martis es muy malo Bueno Va a ser El Lord Para el equipo rojo O debería Aunque veremos Se quiere meter Con todo Espérate Ojo Es buena Sobre el Moskov Es buena entrada Le deja con bastante Poca vida Vamos a ver Cuanto aguanta Se va a sacrificar En Lapu Depende ahora De Ojo La entrada Muy buena Plotan a la Valentina Y El Hercur Que tiene muy poca vida Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces pendejo? ¿Pero qué hacen? Hostia Espérate Vale Hostia Lo he intentado Nah Tiene que sacarlo Nah Depende del Martis 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 A la mierda Pues bueno La liada del Julian No sé No sé Que ha hecho el Julian Nah Ya Ya han perdido Ya han perdido Chicos Incluso los más grandes Incluso los más grandes Les pasan estas cosas Vamos a ver Si consigue One One El milagro Eh No sé yo Si lo conseguirá Nah Se va a meter Con viento naturaleza Por culo Pues nada Pues nada Chicos Estas cosas Pasan también Los Gods Top globales También pierden Y este es el ejemplo Del mismo Ay Dios mío Tres Doce El Martis Cuatro Once Dios Vaya infierno El Lapu Tremendamente Pendejo Y el Julian Que más o menos Se salvaba Pero No tenía que haberse ido Por el Moskov Tenía que haber No sé Eso no tenía que haberlo hecho Porque su suicidio Y el del otro Han provocado Que el Martis Se quedara solo Para el Lord Cuando tenían ventaja Tres para dos Pero Whatever Pues nada más chicos Espero que hayan disfrutado mucho De como juega One One Top global En esta Season 28 Y nada Dejad por abajo Por los comentarios Con lo que me gustaría Que fuera el próximo héroe Que me traje a esta sección Del Top global Y nada Ya sabéis chicos Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram De ahí por abajo En el cuadro Como pueden suscribir En la campana Y activar YouTube O a veces Cada vez que saco el vídeo Se me va a sacar el vídeo A like Suscribíos Y hasta la próxima Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias por ver el video.